Forma parte de nuestra comunidad en línea y únete al grupo Familia Cermat. Dale clic al botón para ingresar al grupo. Responde las preguntas con tu nombre, clave de emprendedora y acepta nuestras reglas de convivencia. En un lapso no mayor a tres días tendrás acceso a la Familia Cermat.